hola 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 buenos días aquí les doy un saludo de mi canal y los blogs 85 hoy listo 85 blogs y hoy en esta mañana pensé hacerle esto a mi familia este desayuno y lo quise compartir para que vean de la manera que yo preparo y qué es lo que voy a preparar pues voy a preparar un rico gazpacho que que es gazpacho en puerto rico le dicen gazpacho otros le dicen serenata de bacalao y otros ensalada de bacalao y esto es a mi estilo no al estilo de de todos los puertorriqueños sino a mi manera de la forma que yo aprendí de mi mamá pues entonces estos son los ingredientes que voy a estar utilizando aquí tengo una libra de bacalao ya está enmenuzado este bacalao yo no lo herví yo lo dejé en agua en remojo toda la noche en la nevera para que soltara toda la sal y los menos entonces voy a estar utilizando aquí tengo cuatro tomates de los pequeños picaditos en cuadritos así cuadritos no son son pequeños yo le quito la semilla siempre lo he hecho y están bien lavaditos y yo tengo manitas limpias yo me la lave y aquí tengo dos cebollas picaditas dos cebollas medianas pequeñas y entonces aquí tengo 5 aguacates de los pequeñitos de estos porque fueron los que conseguí y déjenme decirle los que no saben porque este este aguacate viene de méxico y este aguacate desde que yo lo probé que llegué aquí a la florida me encantó este aguacate es crema mantequilla es es delicioso y cuando no tengo no tengo accesibilidad a conseguir los de puerto rico los grandes pues estos son los que consigo todo el tiempo y son bien ricos y voy a estar utilizando también un poco de este pique que este pique es puertorriqueño de la manera que lo hacen les voy a enseñar ellos lee de la forma que lo preparan este es el picante que usan en puerto rico y yo le pongo un poco yo le echo al gazpacho porque así lo hacía mi mamá y entonces aquí tengo casi una tacita de aceite de oliva y este aceite tiene un poco de la salsa picante tiene cebolla en polvo y tiene sal y esos son todos los ingredientes y esto van a ser sándwiches de gazpacho o de serenata de bacalao este pan no es el pan que usamos en puerto rico este pan cubano pero sabe rico también entonces vamos a empezar el procedimiento primero que nada le voy a añadir los tomates le voy a estar añadiendo ahora la cebolla y le voy a estar añadiendo el aguacate esto es una ensalada sencilla sencilla que la puede acompañar con arroz puede utilizarla a como usted quiera porque es una ensalada fresca yo no hiervo el bacalao porque el bacalao suelta todos los nutrientes cuando usted lo hierve de la manera que le quita las sales dejándolo en remojo en agua toda la noche entonces en este punto pues vamos a añadirle vamos a añadirle entonces el aceite aquí está el aceite con todos los ingredientes que les dije entonces mi gente perdonen si escuchen ruido por ahí pero que mis hijos están en la sala viendo televisión ellos están viendo el servicio dominical así que saludos a toda mi gente ahí de la iglesia que nosotros asistimos indian rocks y en este momento están dando el servicio pero tan pronto yo termine voy a estar con ellos ahí así que perdonen los ruidos y si escuchan algunas voces pero son mis hijos así que mi gente en este punto así es que tiene que quedar ya esto está listo esto es rápido es una receta muy rápida es muy nutritiva y como les dije puede acompañar lo de arroz de verduras o viandas como le digan le quieran llamar y es súper súper sabroso así que entonces vamos a cortar vamos a cortar el pan vamos a cortar nuestro pan en este punto y vamos a cortar aquí no lo corte hasta el final simplemente ven lo hice así le dejé esta parte cerrada para que no no le salga y ¡Gracias! Y aquí está el resultado final Díganme mi gente si eso no se ve rico no sé si lo pueden apreciar pero así es como queda este sándwich y se pueden suscribir a mi canal como les dije le dan un like presionan la campanita y así recibirán todas las notificaciones y eso es el resultado final de esta receta espero la puedan hacer en su casa los que no son de Puerto Rico aunque quizás hayan algunos puertorriqueños algunas damitas jovencitas que pues que no saben o no conocen de de esta receta que es una bandera puertorriqueña porque no creo que no haya una sola casa un hogar en Puerto Rico donde no hagan este gazpacho o serenata de bacalao o ensalada de bacalao como le quieran llamar así que mi gente muchas gracias por mirar mi video yo soy Oneida y mi canal es Iris85 en Youtube gracias por mirar el video y perdonen las interrupciones si hay algún ruido o si no hay mucha iluminación me perdonan pero acabo de empezar el canal y poco a poco este irá mejorando este muchas gracias entonces que el Señor les bendiga acuérdense de siempre ponerse las manos del Señor siempre darle gracias al Señor por los alimentos y le pido al Señor que le supla a aquellos que no tienen alimento en este día a los menos afortunados que no le falte el pan en este día en el nombre de Jesús Amén Dios me los bendiga mis amigos y que la paz del Señor la bendición y la protección divina esté con ustedes ahora y siempre gracias